Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Señor Rivera, aquí un miembro de la banda. Entiendo que ir con el señor Abascal no es ir en una banda, es ir con un comando. Señor Abascal, yo ya sé que el castellano está perseguido en Cataluña. De hecho, como se nota, me está costando un montón hablarlo. Le pido que se modere una vez más. Señor Sánchez, señor Iglesias, es que mírenlos. Miren la derecha. Están encantados de la vida. Y nos están aplaudiendo con las orejas. De hecho, ellos, a estas alturas, si se tuvieran que poner de acuerdo, si hubieran tenido que negociar, ya tendrían pactados hasta los sobresueldos. La única pregunta que cabe hacerse es ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Todos, todos, repito, toda la izquierda tenga la bandera que tenga en el logo. Nos vamos a arrepentir. Se van a arrepentir de lo de hoy. ¿Cuánto tiempo? Nos emplazan a septiembre. La pregunta que hago es ¿habrá septiembre? ¿Ustedes saben el enorme gesto de responsabilidad y generosidad que hace nuestro grupo hoy? ¿Creen que también lo podemos hacer en septiembre? Septiembre nos complica la vida a todos. A todos. Y no hace falta ser Noah Chomsky para saberlo. Será muy complicado hacer política. Señor Sánchez, fue un error el veto al señor Iglesias. Fue un error. Y creo que a estas alturas lo sabe. Lo único que ha provocado es subir el precio. Señor Iglesias, es un error no aceptar, me da igual, dos, tres, cuatro, cinco ministerios. Es un error. Ustedes tienen, y lo digo con enorme respeto y cariño, cuatro años de vida. Cuatro años de vida por cuatro ministerios. Es extraordinario. Entren en el Gobierno y demuestren durante cuatro años que son mejores. Y cóbrenselo en unas futuras generales. Tienen la capacidad para hacerlo. Bueno, de esta intransigencia nos arrepentiremos todos. Hoy, señor Sánchez, hoy, señor Sánchez, y se lo digo con muchísima pena, no nos tiene donde nos querían. En un no. A mí me da la impresión de que no nos quería. Me da la impresión de que nos quería meter en el saco de la intransigencia, del bloqueo y del odio. Quizá me equivoco, pero no nos tiene. Nosotros, hoy, aquí, nos abstenemos, independientemente de lo que pase. Porque nosotros estamos convencidos y, sobre todo, un señor, nuestro presidente, candidato y líder victorioso en las generales en Cataluña, que lo está siguiendo, repito, desde una celda a 11 metros cuadrados, en Lledunés. Si nosotros estamos haciendo este gesto, la única pregunta es por qué algunos de ustedes no lo están haciendo. Señor Sánchez, se arrepentirá de haber preferido la abstención en algún momento del señor Rivera y del señor Casado a la presencia del señor Iglesias en un ministerio. Se arrepentirá. No hace falta ser muy espabilado para verlo. Señor Iglesias, se arrepentirá de no haber aprovechado esta oportunidad. Se arrepentirá. Repito, cuatro años por tres o cuatro ministerios es extraordinario. Y no se trata de haber quien lo explica mejor. No se trata de haber quien lo explica mejor a partir de ahora. Se trata de que nos meterán en el mismo saco a todos. A todos. La gente lo único que ve es a la izquierda perdiendo una vez más. Yo soy de izquierdas y llevo en el ADN la derrota. He perdido toda mi vida. Y hoy aquí lo vuelvo a hacer. Y no es por ellos, es por nosotros. Debería darles vergüenza. Señor Sánchez, señor Iglesias, con esto ya acabo. Los dos tienen hijos. Usted, señor Sánchez, más mayores. Usted, señor Iglesias, más pequeños. Yo tengo uno también y es precioso. Tengo un amigo que tiene dos hijos. Se llaman Yuc y Joana. Son muy pequeños. Y cada noche, en la terraza de su casa, les enseñaba las estrellas y les explicaba las constelaciones, porque saben un montón de estrellas. De hecho, saben un montón de un montón de cosas. Se llama Urol Junqueras. Y él nos pide que les hagamos un regalo. Un libro. Un libro que ha escrito en su celda, sobre todo en la celda de Soto de Real. Un libro de cuentos. Es este libro. Se lo había regalado a los dos. Este libro es el libro que escribió Urol Junqueras durante meses en su celda de Soto de Real, con los cuentos que no le puede explicar a sus hijos desde hace casi dos años. Si él hoy, si nosotros hoy estamos haciendo este gesto de enorme responsabilidad y generosidad, simplemente porque creemos que la palabra puede vencer al odio de que la izquierda puede ganar de una vez por todas. Repito, la única pregunta es por qué ustedes no. Se lo regalo pido que lo lean, que valoren el tiempo que pasan con sus hijos y la derrota que estamos sufriendo hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.